Este, bueno, los números hasta ahora bien, esta gente, como tú ya sabéis, yo no, yo van a apoyar una propuesta de gente en la oposición, a la directiva, pero no van a postular a nadie. Ustedes no te van a decir que es un peor de la derecha, pero van a votar por la que no te presentes. No, ya me ha publicitado la posibilidad de que estuviera en la sala, pero bueno, yo le presenté al hombre, para serte sincero, es un carajo. Bueno, bienvenido para la oposición, pero el que viene así en la directiva, ellos vengan con confianza, porque ellos temen que, hay una situación similar a lo que ocurrió con Guadeo, porque los otros, incluso hasta no me tienen tanta confianza, pero, eh, estos carajos, para ver si, si, si a Fritz, si le tienen confianza, porque los tipos ya públicamente, han consultado con, con el ex patria, y ya han dado una, una muestra de, de que si le pueden tener confianza. Este, pero... ¿Tienen votos para apoyar a la oposición, está? Eh, explícanosles a través de SOTAEC. Ah, SOTAEC, de verdad, SOTAEC, de verdad, SOTAEC, de verdad, SOTAEC. Hola, sí. La situación está por opinar la policía. Sí. Yo tienen 47 votos, como 55 que inicialmente perdieron, se sacaron, han perdido varios. Ustedes, tienen 49, 49 votos, que van a cerrar la policía de esta policía. Y nosotros tenemos hasta ahora una lista de 30. Harían 79. 79. 79. Más, los tres que están por ahí de aparicio, son 82. Más, los tres que tienen ellos controlados, que no nos han dicho, porque es Julio Cáceres, no se dice que lo tienen controlado. Unos de otros por ahí que tienen controlados, eh, como dirías. Pero bueno, lo cierto es que los números, por lo menos en el papel, están, 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 están fotos suficientes, al menos que ocurra lo que tú dices, que hay uno que otro, pero hasta ahora nosotros lo hemos venido confirmando, por la vía de, que el que, el que, el que el, 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 el que el de la mano, para, para agarrar la cultura inicial, ya está adquiriendo el compromiso. Porque algunos, como esto que, que te dije, los tres, yo sí, ni siquiera quisiera un, la, el, la porja inicial. Y coño, sí, quiero muestra claro, de, de que se quebraron, de cuándo está operando el puerto, no entiendo. Yo también quebraje esto. Pero, yo creo que más allá de estos tres, de, de que de fe, eso no vas a lograr incluir, pero no hay ningún otro. Bueno, ahí no. Sí. Perfecto. Sí. Sí. Entonces, la, 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 la cuestión de Colombia inicial es, bueno, la cuestión que acordamos finalmente con 700. Este, hay una propuesta, impulsas inicialmente que habían hablado de 1, de 1. ¿Qué les propusió ir a 1, 1, 200? Finalmente llegaron a una propuesta de 500, órganos, que es, que eso no, no lo íbamos a aceptar. Entonces llegamos a un punto ahí, casi, casi, casi intermedio del 700. Así que, que aún así es, claro. Claro. Y, con una entrega inicial es 150. Este señor. Y el 2, hasta el 5, el 2, entregarían donde la persona quiera, eh, con los retas. Este, en caso tuyo y yo, nosotros proponemos que le, que suma la presidencia de la Comisión de Finanzas y, y si quiere nombrar al secretario. Y esta es el la, la, la función es tecnológica. A ver que le he hecho bola por todo. ¿Quién sería la junta directiva? Pues esta ahora está la luz barra. Y ciertamente hay, 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 la resistencia, de gente nuestra. El, 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 el vicepresidente sería, el vicepresidente sería, el vicepresidente sería, y el vicepresidente estaría yo. Y el secretario, bueno, si quiere nombrarlo.